La trama de la temporada se centra en nuestro trabajo junto con el comandante Zavala, Anastasia Abrey y el estratega Rasputin para evitar que los cabal estrellen el todopoderoso en la última ciudad en un último plan desesperado. Tras reactivar los distintos búnkers Serafín y rearmar al estratega Rasputin con la suficiente potencia y armas, gracias al esfuerzo de todos los guardianes por cierto, Rasputin logró por fin destruir al todopoderoso justo antes de que se estrellase contra la Tierra en el evento en vivo de Destiny que compartimos todos los guardianes al mismo tiempo. Algunos de sus pedazos del todopoderoso se estrellaron contra la Tierra pero sin grandes catástrofes y habiendo evitado la destrucción completa de la última ciudad y de la torre. En temporada de los dignos se presentó también el regreso de las pruebas de Osiris al reencender el faro y las pruebas ahora las presentaba San XIV. También durante esta temporada Rasputin nos reveló un oscuro secreto y es que él fue el creador de Felwinter, el señor de Hier, que había creado para experimentar la vida y tratar de usar esos conocimientos para saber si las decisiones que tomaba eran las más correctas. Pero perdió el control de Felwinter por imprevisto y luego lo atrajo a él y a los señores de hierro con la SIVA como CEDA para terminar con ellos en la cámara de replicación. Rasputin no solo sintió ira y ganas de vengarse y terminar con Felwinter, sino también culpa y arrepentimiento por lo que hizo. Así que podríamos decir que cumplió con su objetivo de desarrollar emociones. Tras esos eventos y una vez más, habíamos derrotado a los Cabal y salvado la última ciudad. Nuestras preocupaciones, sin embargo, no hicieron más que aumentar, pues el estratega había detectado una flota de pirámides que se aproximaban al sistema solar.